Vamos a resumen, vamos a meternos ya con lo que pasó en este partido donde terminó siendo titular, Bravo jugando con el lado izquierdo gol de Peñarol, una situación donde no hay falta de Formiliano se resbala el jugador de Cerro y después Chisco retrocede sabiendo que hay un jugador encima de él y lo va llevando contra el arquero un buen movimiento inteligente de Chisco y después bueno, como ve venir a la pelota, le gira bien el balón le cambia el rumbo, como bien decía Martín Maispalta Formiliano aprovecha el resbalón del zaguero, mete el cabezazo y con eso Peñarol pasaba a ganar sin embargo tiene esta Cerro que ya empezaba a incomodarlo no sé si compartís, Cerro tuvo jugadores por afuera, carreteros que dominaron en el primer tiempo Sí, Cerro empezó a cambiar tanto el partido que este caballero que vemos, Leandro Paiva se comió la cancha en el primer tiempo, fue impresionante el mejor jugador por escándalo de los 45 iniciales y en esta chance de pelota quieta, ni siquiera Cerro puso un derecho lo dejó solito, había una posibilidad de tirar un centro, es cierto porque hay varios jugadores pero él la pega contra el palo, incluso gol pega en ese parante y se mete adentro si alguien lo merecía en Cerro, era él después Cerro siguió jugando mejor Peñarol fue una bolsa de nervios en el primer tiempo errores de atención de jugadores que estaban preocupados y el travesaño que evitó lo que podía ser el gol del gato Tancredi porque Peñarol repitió errores que había tenido el año pasado y una uncena que salvó Bravo también tenía que ver con alguno de los cuantos partidos que Peñarol tuvo que hacer cuesta arriba en la definición del campeonato uruguayo acaso esta de Acevedo forzada y la buena intervención de Formento Sí, chance número 2 de Peñarol en el primer tiempo se va a ir al descanso con 2 jugadas de ataque nada más mientras que Cerro había puesto 3 en el segundo, increíblemente Peñarol no vuelve con cambio cuando rompía los ojos, que el equipo estaba muy bajo Bravo, la única vez que justificó estar contra el lado izquierdo engancha hacia adentro y tira en realidad la pelota no fue ni al arco ni fue a un centro pasó cerca un flojísimo partido hoy del ex jugador de Wanders Sí, flojo Bravo hasta la jugada que define el partido Peristria había andado poco aunque había levantado algo en el segundo tiempo y Peñarol que se paraba con otra postura en los segundos partidos y otra actitud toda la actitud que no tuvo en el primer tiempo donde el equipo no transmitía nada la empezó a tener en el arranque esta es una chance en la que el arquero yo creo que al principio lo estorban en el movimiento lo estorba Chisco pero después cuando va a pelear por la pelota no hay falta porque son 2 jugadores de Cerro que van por el balón también la termina sacando desde el número 7 Cristian Cruz que jugó bien, jugó bien por afuera también a mí me gustó la postura de Cerro Cerro lo que tiene debe ser un minuto final del partido cuando queda con un hombre más y no lo aprovecha momentos en los que Cerro pudo ganar el partido acá va el primero miren lo que hace el colombiano Yepes lo marca mal Abascal queda mal parado totalmente Abascal que aparte ya tenía amarilla y después esta chance con poco ángulo termina contra la red y enseguida saca Peñarol y se genera otra jugada de gol donde también Abascal la pierde dentro del área se viene esta jugada para mí acá no sé que dijiste Juan en el momento yo creo que es penal penal sí, sí, es una situación incluso en la que Formigliano lo toma de la camiseta perdón, el jugador de Cerro lo toma de la camiseta Formigliano olvidándose de la pelota esta era lo que me dio a mí la situación acá viene la jugada donde para mí Cerro pudo haberle quedado el partido otra chance en la que Yepes tiene la ocasión se equivoca Abascal que quiere cerrar termina cayendo y el arquero la termina apretando algo más de Peñarol en ataque muy bien Rojas muy bien jugando libre para atacar digamos acá le engancha hacia adentro siendo zurdo no hay falta de Cristian Cruz viene el árbitro sí, perfecto el árbitro cuando encara y va mano a mano no pasa absolutamente nada quedaba Rojas como carta por izquierda pero yo seguía pensando que Vado tenía que ingresar para ordenar acá yo veo otro penal también sí, para mí este es mucho más que el anterior sí, es más claro porque el jugador de Cerro le tira el cuerpo encima es más, el anterior es discutible a ver hasta qué punto el agarrón de la camiseta hace que Formigliano caiga o es Formigliano que va a buscar la pelota que para mí esa era la gran duda en este caso para mí es penal grande y acá una jugada yo la considero polémica porque me parece que hay gente que cree que no fue pero la realidad es que el árbitro explica bien el reglamento está bien expulsado piensa en qué pasaba si el arquero de Peñarol no tomaba la pelota con la mano era una chance clara de gol manifiesta de gol porque el arquero el jugador de Cerro tenía el arco libre por eso que creo que la decisión es la correcta está perfecto es una fatalidad que le pasa al arquero el arquero trata de solucionarla de la manera que puede como la soluciona con una mano muy clara la mano clara termina siendo tarjeta roja por el tipo de situación que es tal cual Bajo y Cardoso me parece como nervioso como la mayoría del equipo otra chance de pelota quieta Bado ya estaba en la cancha Cajelmachar también dos cambios muy importantes y Pellistri que jugó poco para lo que puede bueno iba a ser 89 en realidad más porque el partido duró 96 debe haber jugado poco 91 minutos se enchufó cuando había que enchufarse y él termina ayudando a que Peñarol gana el partido en esta no la agarra bien se apura para patear y la bola va arriba Cerro ya a esa altura corría mucho menos se intentaba defenderse y no la agarraba acá se saca uno afuera del área se saca otro dentro del área le da la chance a Trindade después si en el camino pasan cosas evidentemente le pasa la pelota cerca a Chisco le pasa también bueno el arquero como que no le pasan las piernas al zaguero ahí está le termina de sorprender eso me parece si 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 fijate ahí está la quiere despejar y no puede le tira el zurdazo a la pelota esto no le resta mérito a esta corrida de Pellistri que es el aporte de Pellistri a lo largo de todo el partido Pellistri estuvo bajo hubo figuras de Peñalol que no anduvieron y yo rescato de Peñalol la revendía la gana la voluntad quedar con 10 el empuje que el equipo tuvo y algo que vos dijiste físicamente con 10 respondió muy bien en los minutos si señor fue lo mejor de Peñalol Peñalol jugó mejor cuando tuvo uno menos este es para mi el concepto final y un festejo de Forlán que bueno que fue un desahogo que el equipo del equipo Gracias.